Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y hoy vamos a estar siguiendo las instrucciones de esta torta de chocolate a ver si sale en casa, así que arranquemos ya con esa intro Mi emoción, mi emoción porque es que estaba esperando hasta que se termine la torta que teníamos en casa que también era de chocolate, es que tengo una obsesión con las tortas de chocolate si vieron el video del domingo, pues a esa torta me refiero y hoy se terminó, hoy se terminó, hoy se terminó lo cual, tengo la excusa de hacer otra torta de chocolate voy a estar siguiendo esta receta específica, super viral 6 millones de vistas, igual siento que yo no sé dónde sacan todas estas vistas pero bueno, al parecer hay muchas recetas, muy pero muy virales y esta en especial es una locura, es un video de ASMR no sé qué tan difícil va a ser esto porque es como que con los videos de ASMR a veces es como que eso funciona a favor pero a veces eso te juega en contra hay pasos que decís, qué está pasando acá, qué no entiendo, necesito más información pero es cortito, dura 3 minutos así que qué tan difícil se puede llegar a poner esto con suerte sale reza malena chicos, la humedad, la humedad que maneja este, es que la estoy viviendo señoras, quiero comer esto, necesito que me salga Table Diary, no me defraudes, mis expectativas están muy altas estoy esperando tipo a comer esta torta hace como una semana y media ya y ha llegado el día iba a decir que se suscriban al canal y todo eso pero chicos, ya saben qué es lo que tienen que hacer así que arranquemos ya a cocinar si van a hacer alguna receta de ASMR tip de caro, porque tengo ya muchos videos de ASMR encima tienen que venir acá, a la parte de subtítulos miren, la cantidad de subtítulos que les suben está ahí español ahora espero que tiene información que sirva uy, sí, ahí están, dos huevos es una receta que es muy sencilla chicos, esto nos tiene que salir a todos miren, dice un mini molde para pan o sea, un mini molde así que yo voy a duplicar las cantidades porque no tengo ese mini molde ese es otro problema de seguir recetas online siempre hay algo que no vas a tener vos siempre usas algo que es extremadamente raro de conseguir y que no vas a conseguir te la tiro yo tengo este molde que claramente no es mini tiene como este cosito de papel manteca adentro así que voy a duplicar la receta con suerte si duplicamos la receta está muy bien ya estoy canchera estoy canchera es que a mí este video no me va a ganar esto se va a poner feo yo les juro que si en algún momento de mi vida puedo sacar un libro voy a sacar solo un libro de tortas de chocolate tipo las mejores recetas de chocolate porque el resto es que no importa no importa señora póngase a cocina primer paso, prender el horno 170 grados check segundo paso tenemos que tamizar la harina así que la voy a tirar acá ahí estamos uy, 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 uy tal vez tendría que haber agarrado un plato más grande y también hay que tamizar el cacao así que uy, 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 uy porque siempre me mando cag... por otro lado en un bowl necesitamos 4 huevos miren que canchera que estoy por favor uy, no, increíble a esto hay que agregarle todo el azúcar y lo que hay que hacer es batirlo según los subtítulos del video hasta que esto quede como amarillo pálido vamos a batir creo que esto ya está o sea, esto cambió de color y también veo que duplicó el volumen, ¿no? o triplicó el volumen como que veo más cantidad de cosas el siguiente paso es agregar los secos y la manteca a la preparación del huevo lo que yo quiero hacer es integrar esto antes de tirarlo al huevo esto lo voy a mezclar no tiene que quedar perfecto pero para que esté un poco más integrado ahí estamos y ahora lo que hay que hacer es tirar los secos en dos partes así que voy a tirar una primera parte acá y también hay que agregar la manteca o sea, en el video tira todo junto así de una y esto lo vamos a integrar esto es puro huevo, ¿eh? voy a tirar el resto vamos a mezclar re chocolatoso esto, por Dios creo que esto ya está, ¿no? o sea, está re pero re chocolatoso ya les había mostrado el molde pero es esta budinera le puse un cacho de papel manteca que viene ya justo para meterlo adentro de este molde lo único que tiene estos pliegues acá con suerte no queda muy pero muy marcado pero bueno, cumple el propósito así que lo vamos a estar usando y voy a tirar toda la mezcla uy, qué emoción qué emoción uy, uy, uy esto va a ser una locura por Dios esto ahora dice que hay que golpearlo ay, no, las burbujas ¿ven? como se están saliendo las burbujas para arriba pero, ah no me gusta eso lo golpeamos y ahora hay que llevarlo a un horno precalentado a 170 grados durante 15 minutos ya puse el temporizador quedan 13 minutos con 45 segundos en el horno hablemos del chocolate cuando eso lo saquemos del horno va a haber que poner la tableta de chocolate en la parte de arriba y después volverlo a mandar al horno por 10 minutos a un horno a 160 grados obviamente ustedes pueden elegir el chocolate que quieran yo compré este uno normal de Cadbury chocolate con leche y no, va a quedar súper lindo y estamos tan cerca y esto viene quedando bien no sé si me va a hacer bien comer tanto dulce a la noche igual porque en un rato hay que irse a dormir y yo voy a pum para arriba pum para arriba cada vez me afecta más el azúcar y cada vez me hace más feliz también aguas aguas aguas, aguas puede ser que esto le falte igual porque acuérdense que duplicamos la receta nosotros a la cuenta de uno a la cuenta de dos y que sucio que está mi horno por favor voy a meterle un cuchillo a ver qué onda uy no, no, no esto está tan crudongo esto le falta hola lo acabo de sacar del horno y esto no es que le falte un poquito esto está completamente crudo ahí adentro no chicos me lo voy a llevar al horno voy a cocinarlo hasta meter un cuchillo y que salga limpito y sequito tres días después creo que ahora sí ya está en serio estuvo 25 minutos en el horno todavía le falta un poquito ven que el cuchillo está como medio húmedo pero como hay que mandarlo de nuevo al horno por 10 minutos más con el chocolate no quiero que quede súper seco así que lo voy a sacar en este mismo instante y le voy a poner el chocolate igual lo primero que hay que hacer es poner el horno en 160 porque ahora tiene que ir con el horno un poquito más bajo esto sí, importante hay que tratar de sacarle el envoltorio al chocolate sin que se rompa la tableta porque hay que poner la tableta entera ahí tenemos nuestra tableta de chocolate lo que hay que hacer ahora es poner ay me quedó chica no bueno no lo calculé muy bien no maldita sea no puede ser esto sí me lo voy a llevar a un horno precalentado a 160 grados durante 10 minutos el chocolate medio que se va a fundir un poco con la torta que está ahí abajo pero nunca va a dejar de perder la forma o sea los cuadraditos esos tienen que quedar aguas esto técnicamente ya está voy a apagar el horno uno, dos y me muero, me muero, me muero decime que se derretó el chocolate porque si no, no sé qué hacer tiene agüita eso es el chocolate qué está pasando acá el chocolate se puso radioactivo qué está pasando o sea era tan sencillo como poner una barra de chocolate y se derrita es que no, no puede ser sí, estoy agarrando una servilleta de papel denuncianme a ver si esto absorbe es como aceite Cadbury Cadbury loco por favor Cadbury no me cagues la receta chicos qué acabo de comprar qué es este chocolate radioactivo por Dios o sea no entiendo qué está pasando es lo que hay voy a esperar hasta que esto se enfríe porque el señor en el video o la señorita no sé saca esto del molde y dice que lo deja como reposar durante una hora tenemos tiempo más que tiempo tenemos la paciencia para esperar no lo sé pero chicos qué bronca tiene burbujitas esto no se ve muy rico miren esto miren esto se despega re fácil no miren ese chocolate qué emoción pero tiene como es que necesito que lo vean más de cerca alguien me explica qué acaba de pasar por qué el chocolate está así lo que voy a hacer es cortar esta parte ay por favor decime que está el budín también porque ay no miren lo chocolatosos qué es eso por favor y ahora hay que hacer la toma del video vieron esa toma que corta con la cuchara y se parte el chocolate y es todo como ñam 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 bueno vamos a ver si sale con esto a la una a las dos y a las está duro no 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 bueno no puede ser está duro yo lo voy a meter con otro chocolate pues no puede ser sorry pero me reguso a fracasar así caduri qué es este chocolate por favor toma con caduri tengo acá otra tableta de chocolate este es chocolate como para cocinar chocolate con leche lo voy a poner ahí en el medio ay qué hermoso quedó vamos a volver a meterlo en el papel manteca y voy a volver a meterlo acá ahí estamos y esto sí de nuevo al horno esta vez 15 minutos pero un horno más bajo creo que lo voy a poner en 140 y lo voy a dejar más tiempo bueno por favor decime que esta vez funcionó Mabel no no creo que había usado el chocolate que no era el correcto y este sí es el correcto ay qué emoción sí chicos se derritió el chocolate no 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 esto es demasiado claramente no me quedó tan perfecto ahora pero esto es perfecto no 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 esto es food porn o sea deberíamos esperar que se enfríe un poco para que ahora el chocolate esté mejor pero me da igual vamos a hacer la toma están preparados ahora sí uno dos y no 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 necesito hacerlo de nuevo así que no 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 puedo con tanto esto es demasiado necesito probarlo ahí está viniendo Sebas también porque hay que probarlo en caliente no puede ser Sebas está igual que en el video necesito hacerlo un último paneo antes de entrarle duro y parejo mirá lo que es ese chocolate es que esto es una locura es de las tu cucharas y ahí vas a sacarme saca de acá con mucho chocolate esto es un asco dijo no le está chorreando todo el chocolate el bizcochuelo es raro es como que es puro huevo en realidad es súper esponjoso es raro creo que prefiero algo más contundente igual el bizcochuelo no es muy rico no he comido va hemos probado en este lugar bizcochuelos mucho más rico que este pero no está para nada mal o sea no está mal y está húmedo mmm chicos miren eso por favor perdón si te está acabando de hambre en este momento chin chin por vos me lo como es el último sácamelo porque yo me lo voy a comer todo no para por favor sáquenme la intervención por favor diablos señorita sí que puedes comer ha pasado una catástrofe hermosa lo iba a cambiar de plato y desbordó el chocolate o desbordó el chocolate o sea lo cambié de plato pero pasaron cosas tsunami tsunami uuuh no dios mío yo quería que vean lo húmedo que está el bizcochuelo ahí adentro pasa que ahora no se ve por la cantidad de chocolate miren ahí se ve ah que rico yo lo que quiero decir esto es tipo una pondiulla se está descontrolando mal este video mmm yo pasé de que el bizcochuelo más o menos a que el bizcochuelo va eh es súper livianito es esponjoso es húmedo sí obviamente probé bizcochuelos mucho más ricos que este pero está bastante bien para la cantidad de ingredientes y lo fácil que fue hacer esto como que está siquiera hay que dibujar en mi cuello pero bueno gente espero que les haya gustado el video debo tener chocolates por toda la boca esto es un asco pero es hermoso y nada los quiero mucho muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo mua chao 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 no 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 Gracias por ver el video.